Muy buenas a todos, estamos en Manhount, continuando como siempre, y queda poco de juego realmente, y por cierto, estoy grabando este vídeo con 40 gigas libres en el disco duro, así que en cualquier momento me hace el vídeo, paf, es y chapa, ¿vale? Así que me la juego. Como veis, solo quedan dos misiones, la 19 y la 20, en teoría, no sé si para después algo más, algún bonus o algo así, no lo sé. De momento, vamos a hacer esta misión, o escena, lo que sea, voy a intentar, porque esta me costó dos vídeos, así que esta se llama Personal Crucial. Vale. Cámaras de seguridad, vale, ¿qué por aquí? Llega hasta el sótano de la ala oeste y conecta el ascensor de Starwater, o Starkwister, o como se diga. Encuentra al líder del equipo Cerberus y consigue la llave del ascensor. Vale, hay cámaras de seguridad, tengo una puta bala en el cargador, en serio. Y 30 en la recámara, bien. Y las cámaras de seguridad, no, hay mucha... Aquí hay mucha cosa. Una voz, una botella. Vale, de momento no cojo nada. ¿Es por arriba o qué? Estás por romper, bien. 3, 4, 5, 6. Son 6. 3. Sí, vale, son 6. Tengo mucha munición, por suerte. ¡Vaya pringados! ¡Vaya pringados! Los ten, los ten, los ten. Entran esta gente, entran, cuidado. Uuuy, wallhack, mira, sobran 3, tienen wallhack, tío, esto no vale, son chetos. Vale, hay que subir arriba, parece. Ha ido arriba. Esto es muy raro. Oh, qué puntería eh. Uf, me va a curar. Vale, de momento voy bien creo, he matado un montón de peña y me voy a curar ahora. Así que no hay problema. ¿He abro aquí? Sí, he abro ahí. Aquí hay mucha vida, aquí hay dos. Sí, pillo una y sobra. ¿Qué quiero más? Pues vengo por más y ya está. Mirad la cámara. ¡Refuerzos, factis! Mirad refuerzos, putas. Vale. ¿Tienen refuerzos o qué? Más vida ahí. Vale. Esto es muy easy, ¿no? Más vida por ahí. Bueno, de momento no digo nada de easy, no va a ser que la cosa se complique y no sea tan easy. No hay cámaras de seguridad. No hay cámaras de seguridad. Dicen refuerzos pero aquí no hay nadie, ¿sabes? Mira, más vida. No puedo romper eso. Mira, ahí sí vienen refuerzos. ¡Qué mal! Vuelvo uno, dos. O sea, se lo quedaba uno, creo. ¡Uno, dos! ¡Otra vez! He vuelto a empezar todo. Qué pena, ¿no? A mí que iba Pues no han visto Fuck Fuck Hey, cuidado, un disparar, ¿eh? Hostia, 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 ¿qué es esto? Morí Está guay esta escena, ¿eh? No es muy complicada como la otra Que es un poco locura Está más fácil Guay, hay un montón de peña, loco Yo, bastard Ha entrado, ha entrado Está entrando ¿O no? Se va ¿Será cómo correr? ¿Será cómo correr? ¿Surprise? Eh, quieto para hostia, puta Por suerte hay mucha vida Son muy tontos, ¿no? Parece Son muy tontos, pero No veas tú los que son Me cago en la hostia Vale Pille munición Ahora que puedo Vale Voy a full de full Vale Voy a full de full A todo esto Vale Vamos a ir arriba A ver qué pasa aquí No hay nada Vale Vamos a ver A ver qué abajo, ¿no? En teoría Hay que ir aquí Y Vamos a ver Antes fui por aquí Y luego por aquí Sí Hostia, hostia, hostia Cuidado Vale Pille la vida Que hay mucha vida por ahí Así que No pasa nada Hostia Son muchos Chicos Te he parado He parado Vale 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 Está ahí, lo veo. Perfecto. Perfecto. A pirarse ahora. Despacito, ¿vale? A pirarse. Veamos, pues. Más vida. Está guay esta misión, ¿eh? Vale, aquí he muerto antes. Va a correr. Vaya fallos, tío. Esos fallos no son normales, pero para nada, vamos. Fallar un tiro, el cual apunta directamente sin moverse y lo que lo falles, tío. Nooo, cuidaduito. A guardar, vamos. Voy a guardar aquí mejor. Voy a alertarles para que vengan todos. Estoy un poco loco, pero da igual. Soy feliz así. Bueno, a ver si vienen todos. Hay que pillar las llaves del garaje, las cuales estarán en su casa. Vale, he matado al jefe. Tendrá las llaves de la... Tendrá las llaves del sensor. Seguro. Está... Hostia, que se hubiera muerto. Bien, pues. Creo que vía libre, ¿eh? A pirar esto y dale. A piramos. Llave de ascensor. Uy, viene más gente. Viene más gente. Estoy en una zona un poco extraña. Uy, viene mucha gente. Mucha peña. Hola, ¿qué tal? Hola. Se ha plagado esto de gente que no veas, ¿eh? Se ha plagado esto de gente que no veas. Se ha plagado esto de gente que no veas. No voy a hacer eso, tío. Son muy rápidos. Uff. Bueno. No pasa nada. Estoy aquí justo, así que no problema. Voy a hacer como antes. Dispara un seco y nos piramos. Ups. 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 Vale. A ver, espero aquí y ya está. Vendrán o qué? Sí. Vendrán, joder. bloquen y ya. Quítale, Victoria... Hostia. Hostia, super rápido, tío. ¡Guau! Uff! Me cago en la... Me cago en la hostia... Quita... No se llame la portada. Esto es que hubiese una gente que me va del otro vestido. pero es fácil hacer esta misión por lo que he visto no es muy complicado no va a venir, no tengáis miedo ¿qué les pasa? vamos están cagados tío, ¿qué les pasa? vale, viene uno, dos ¿no? macho, ¿qué pasa? me he matado a uno, pero es que son más ostia, ostia, ostia relax de racks 2, 3, eso me gusta más esto me gusta más como prende la puerta de disparos voy a dar grandes como prende la puerta de disparos vale, vi esto 3 muertos, aquí otro más 4 y el pavo de la llave está arriba no lo veo no lo veo ¿por qué no lo veo? vale, vamos a esperar vamos a darle por cubete vamos a darle bien fuerte vamos a darle bien fuerte a ese tío una cámara de vigilancia guau 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 chaval la cámara de vigilancia vale bueno, algún día me voy a pasar lejos me encanta como vienen ya disparando joder macho me encanta como disparan ya me va a salir macho, ¿qué debo hacer para llamar la atención? cuando creo que vengan no vienen bien, tío, es una cosa no me ha macho que estoy aquí, joder hostia, hostia, hostia vale, la han visto creo, ¿no? creo que la han visto no sé qué me hace pensar eso pero creo que sí en serio, tío esto es una coña, ¿no? este es mi puta casa, macho vamos, cojones hostia, aquí nada, nada joder, macho son tontos, oye, de decirlo joma estoy casi muerto, joder las vidas no están, tío aquí vale es que no me hacen caso es una caca es un asco vale 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 esta puerta si la abro voy a morir, tío atrás hijo de su madre guau guau guau, que putos, chaval vaya putos me han reventado vida quiero un poco de vida por favor que hago, tío, no tengo vida que puedo hacer para conseguir vida aparte de mirar en algún lado o donde va la vida guau, chaval estoy jodido bueno voy a probar fuerte ¿vale? voy a probar fuerte porque me bajo en nada otro menos otro menos se hace lo que se puede se hace lo que se puede se hace lo que se puede vale, o vienen todos o vienen ninguno, tío, así es esto, o vienen todos o vienen ninguno, hay que disparar al cielo, porque eso es, no, me han dado un tiro, es que o vienen todos o vienen ninguno, tío, así es esto, mira, a vienen, a vienen ninguno, uno, mira, pero, entonces, sí, no, 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 ni siquiera. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quiere que no, van muriendo? Y ya está. que era que no van muriendo así que yo me alegro que he topado, uepa claro es que hay mas gente todavia ya no me van a curar a ver si encuentro lo si deberia encontrar a ver si que hay curacion me van a curar ostio y estos tio y estos que? de paseo o que? que pues no lo esperaba me jades hombre estos tios no lo esperaba para nada vale estoy sin municion apenas es que no los esperaba para nada gasta mucha municion es que antes fue perfecto tio porque vino hasta el tio de la llave y le mate fácilmente de mas vino el de la llave y dale da por el culo le bug le bug eso es le bug mira que municion perfecto ya o que? tiene pinta wow cuantas cosas he pillado mucha municion mucha vida mucho de todo espérate y el ascensor donde esta? ascensor estará? esta esto es o que? no verdad es base esta algo me dejo seguro esta abajo que? ah ya lo entiendo creo creo que el ascensor esta abajo no? vale y mas peña creo o no? no tiene pinta eh? a ver si puedo guardar no 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 claro que no hay peña no no hay peña no hijo de su madre vamos a guardar aqui vale wow menos mal vale vienes mas gente vienen 3 aqui se espero y el ascensor donde esta tio? ostia aqui hay muchas ah es aqui empezado no? o que? bueno no va a empezar arriba aqui ostias y donde esta el ascensor? esto es? no que ostias donde esta el ascensor tio? no que se aqui esta antes asi que esto es un puto lio que no veas hay 4 enemigos arriba esto es un puto lio que no veas esto es un puto lio que no veas que no veas quito parado ufff estoy casi muerto tio bueno he guardado antes asi que no pasa nada como he guardado antes no pasa nada asi que uff menos mal bueno hay que vayamos con esto estan bajando asi que van a mover su parte yepa hay mas gente en serio pero tio esto que es? y ascensor no esta? ufff 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 da igual esta guardao pasa nada ufff pero que ascensor? esa es la pregunta que me hago que ascensor es? ufff Ni siquiera ve uno, así que no sé cuál será. ¿Qué ascensor será? Arriba hay nada. No estará muy lejos, tiene que estar a la vista, no estará muy lejos, ¿este será o qué?, si señor, me ha pasado, bueno pues nada, media hora de misión o de escena, solo queda una más para pasarme el juego en teoría, así que un placer y hasta el siguiente vídeo.